Tenía una deuda de $800,000 como pagar tus deudas Robert Kiyosaki en español. Imagina estar bajo el peso de una deuda de $800,000. Una cantidad que parece imposible de pagar. ¿Qué harías en esa situación? ¿Cómo te enfrentarías a semejante montaña financiera? Hoy. Voy a contarte la historia de alguien que se encontraba exactamente en ese lugar. Con una deuda gigante y sin saber cómo salir de ella. Pero lo que hizo para liberarse te sorprenderá. En este video. Descubrirás las enseñanzas de Robert Kiyosaki. El autor de Padre Rico, Padre Pobre, y como su enfoque para salir de las deudas no solo es posible, sino que podría ser la estrategia que estabas buscando. Que mi esposa y yo llevamos casados más de 30 años, pero empezamos sin nada. La gente piensa que ella se casó conmigo por mi dinero, pero eso no es cierto. En ese momento yo estaba entre negocios y había perdido mi segundo negocio, por lo que no solo no tenía dinero, sino que teníamos muchas deudas, $800,000 de deudas malas. Fue una gran experiencia de aprendizaje y, al final, logramos pagar todo. ¿Cómo pagar tu deuda lo más rápido posible? Mucha gente dice que cortes tus tarjetas de crédito, pero creo que eso es realmente ridículo, porque una tarjeta de crédito no es el problema. De hecho, me encantan las tarjetas de crédito. Presta atención hasta el final de este video. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para ver más contenido informativo e interesante. Comencemos con los pasos para salir de deudas. El paso número uno es decirte la verdad a ti mismo. Creo que esa es una de las cosas más difíciles que tuve que hacer, porque Kim nunca conoció el desastre financiero como yo. Ella no podía creer que alguien pudiera estar conduciendo un Mercedes y estar completamente arruinado, fingiendo que era rico, hasta que logré serlo. Sabes, estaba orando a Dios, a Jesús y a Buda, con la esperanza de que el dinero llegara y haciendo como que no tenía deudas. Tenía muy buen aspecto y comía en los mejores restaurantes, pero estaba arruinado. Puedes mentirle a tus novias, pero no puedes mentirle a tu esposa. Así que lo primero que tuve que hacer con Kim fue finalmente decirle la verdad, que no era tan rico como parecía. Es cierto, tienes que decirte a ti mismo la verdad, porque si tienes un objetivo de a dónde quieres llegar, no vas a llegar si no sabes dónde estás. Paso número 2. Deja de acumular préstamos incobrables de inmediato. A veces eso significa que tienes que hacer un pequeño sacrificio. Cuando Kim y yo nos mudamos de Hawái a California, nos quedamos sin hogar y vivimos en el sótano de un apartamento. A veces teníamos que escapar porque no teníamos dinero. Ella tenía como dos dólares para pasar el fin de semana hasta que yo llegaba a casa el domingo por la noche. El paso número 3 es hacer una lista de todas tus deudas. La palabra clave es todas. Kim me miraba mal cuando decía la palabra todas porque tenía muchas deudas y no quería decírselo. Seguía evadiendo y pagando facturas por aquí y allá, pero finalmente ella me preguntó por qué no quería decirle lo malo que era el asunto. Llamé a mi último negocio y finalmente tuvimos que sentarnos y escribir todos los inversores a los que les debía dinero, así como a toda la familia y amigos a quienes les debía dinero. Me sentí mal por no haberles pagado antes. Así que ella me hizo sentarme y escribir todo. Además, una compañía de tarjetas de crédito se puede poner realmente desagradable cuando no le pagas, así que tuve que mostrarle los sobres que estaba recibiendo y, básicamente, decir la verdad y afrontarla. El paso número 4 es muy importante y, si estás profundamente endeudado, es probablemente uno de los pasos más importantes que debes seguir y comprometerte, contratar a un contador. Hubo momentos en los que intenté llevar mis propios libros, pero cuando estaba estresado, avergonzado y molesto por deber tanto dinero, no confrontaba la verdad. Además, me sentía un desastre y no estaba muy orientado a los detalles. Así que Kim y yo finalmente fuimos a hablar con mi padre rico y él nos recomendó conseguir un contador. Al principio pensé que era demasiado caro, pero mi padre rico me dijo que la gente rica tiene contadores, mientras que la gente pobre no mantiene registros precisos. Este es el paso número 5. Una vez que tengas una lista de todas tus deudas, crearás una imagen visual de esas deudas. Simplemente, en la esquina superior izquierda del cuadrante, escribirás el nombre del acreedor, por ejemplo, mi tarjeta Visa. En la esquina superior derecha, escribirás el monto total adeudado. En la esquina inferior izquierda, escribirás el monto mensual mínimo que debes pagar y en la esquina inferior derecha, dividirás el monto total adeudado en pagos mensuales. Por ejemplo, en la columna para la tarjeta Visa, escribirás mínimo de 100 dólares al mes, monto total adeudado de 2,000 dólares y 20 pagos mensuales. Esto significa que me tomará 20 meses para eliminar esta deuda, ya que el monto total adeudado dividido por el pago mensual mínimo es igual a 20. Para cada deuda que tengas, crearás esta imagen visual y la revisarás diariamente para saber cuántos meses te tomará pagar cada deuda. Es importante que consultes tu libro de trabajo para asegurarte de tener todo claro. Cuando Kim y yo nos conocimos, no teníamos nada. Nos tomó 10 años llegar de la nada a la libertad financiera. Ella tenía 37 años y yo tenía 47. Esto es el poder de enfocarse en los activos en lugar de las obligaciones. La mayoría de las personas están tan ocupadas trabajando por dinero, tratando de pagar sus facturas y comprando pasivos que creen que son activos. El primer regalo que le di a Kim fue enseñarle esto y hoy somos financieramente libres. Cualquiera puede hacerlo, es cuestión de poner su cabeza en la columna correcta. Nos conocimos en el 73 y tomé mi primer curso de inversión inmobiliaria. Perdí dinero y lo recuperé, pero nunca dejé los activos. Hay muchas personas que no pueden ganar mil dólares. Y la razón es porque mental, emocional, espiritual y físicamente no están preparadas para ganar esa cantidad. Así que Kim y yo estamos ganando varios millones de dólares, pero no habríamos llegado allí si alguna vez no hubiéramos tenido problemas para llegar a mil dólares. Así que cada vez que teníamos un problema, teníamos que ser más grandes que el problema. Muchas personas con problemas de mil dólares no van a resolver el problema hasta que se desarrollen personalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente para ser más grandes que esos mil dólares. El número 6 es determinar el orden en que pagarás cada deuda, y aquí es donde entra en juego el pequeño número circular. Comenzarás con el número del círculo más pequeño que tengas. La gente a menudo dice, ¿no debería pagar primero mi tasa de interés más alta? No quiero mantener más las de tasas de interés altas, pero no necesariamente debes hacer esto en esta fórmula. Lo que quieres es ver un resultado rápidamente que te indique que esta fórmula funciona. Por lo tanto, empezamos con la deuda más corta que tengas, la que puedas pagar más rápido. Cuando veas ese resultado y compruebes que la fórmula está funcionando, te animará a seguir adelante. Por eso empezamos con el número más pequeño. No se trata del pago de intereses, sino de la deuda que puedas borrar más rápido. Cuando miras a la persona promedio, tienen un trabajo, les llega dinero, pagan la casa y el dinero se va a un banco a través de una hipoteca. Esto no es un activo porque el efectivo está fluyendo hacia afuera, por lo que es un pasivo. La definición de pasivo es que toma dinero de tu bolsillo, mientras que un activo pone dinero en tu bolsillo. Así que si tengo una propiedad de alquiler, ésta pone dinero en mi bolsillo. Si vivo en la casa, es un pasivo porque, aunque no tenga deudas, todavía tengo impuestos, depreciación, reparaciones, mantenimiento, seguro y todo esto. Pero si alquilo una propiedad y he hecho un buen trabajo comprándola y estructurándola, todos los meses me mandará dinero. Empecé en esto cuando tenía 25 años, tenía una pequeña propiedad de condominio que ponía 25 dólares en mi bolsillo. Fue un inicio y una buena deuda. La deuda se canceló y se pagó, y a la vez puso 25 dólares en mi bolsillo, por lo que estaba ganando dinero con mi pequeña casa cada mes. Hoy, mi esposa y yo tenemos 6500 casas que ponen dinero en nuestro bolsillo cada mes. La gente que vive en esas casas es feliz porque tienen ese lugar para vivir, pero todo esto viene de la deuda. Tenemos una financiación del 100%, todo es deuda. Así que ésta es una buena deuda, y lo que hace que una deuda sea buena son tres palabras muy importantes, flujo de efectivo. Nos volvimos financieramente libres en lugar de volver a la deuda o simplemente gastar el dinero de la deuda en lo que sea. Pero como en Padre Rico, Padre Pobre, jugamos al juego del flujo de efectivo. Lo que hacemos es invertir ese dinero. En este caso, con todo ese dinero, en lugar de gastarlo, seguimos comprando más acciones inmobiliarias y bonos. Básicamente, usamos deudas para generar ingresos y pagar nuestras deudas. Hoy en día, Kim y yo tenemos 7 coches, muchas casas y viajamos en jet privado, pero todo esto lo hacemos con el flujo de efectivo de nuestras inversiones, no con nuestras tarjetas de crédito. No tenemos deudas, sino ingresos constantes que provienen de nuestras inversiones. Por eso nuestros activos son más que nuestras obligaciones. La razón por la que muchas personas se meten en problemas en primer lugar es que compran pasivos primero y luego intentan comprar activos después. Esto nunca funciona y siguen comprando más cosas y contrayendo deudas malas. En cambio, yo compro mis obligaciones con mis activos para poder tener un gran estilo de vida. Lo mejor es que no tenemos que preocuparnos por el dinero ni por nada, porque simplemente tenemos más y más dinero entrando constantemente. Este proceso requiere disciplina y dedicación. Recuerda que es un proceso en el que vas de donde estás a donde quieres llegar. Si no tienes dedicación y disciplina, el proceso se desmorona. Te ánimo a compartir esto con todo el mundo para despertarlos a la verdad. Si quieres seguir aprendiendo sobre cómo mejorar tus finanzas y alcanzar la riqueza, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Quiero Ser Rico. En este canal podrás encontrar contenido valioso sobre cómo invertir, ahorrar y mejorar tus finanzas personales. También puedes aprender de la experiencia y consejos de expertos en el mundo de los negocios y las finanzas que te pueden ayudar a alcanzar tus metas financieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!